Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un trabajo de sistematización de la actividad del test de Cooper para el Instituto Técnico Superior en Actividad Física y Deporte de la materia de rendimiento deportivo de la cual está coordinada por la profesora licenciada Vanessa Martínez y quien les habla como alumno, Luciano Trejo Tarchini. Bueno, para comenzar podemos compartir la descripción en donde el test de Cooper es una prueba de condición física que evalúa la resistencia cardiovascular y la capacidad anaeróbica de un individuo. Bueno, este test consiste en correr o caminar durante 12 minutos a un ritmo constante y se mide la distancia recorrida durante ese tiempo. Podemos agregar también que este test fue diseñado en 1968 por el médico y coronel Kenneth Cooper para evaluar el estado físico de los soldados del ejército de los Estados Unidos. Con respecto a este dato, puedo agregar que por lo menos aquí en Santiago del Estero me contaron que se sigue usando este test en los oficiales que van a ser futuros agentes de policía o también en las fuerzas militares está muy presente la utilización de esta actividad. Con respecto al grupo al que va dirigido, está dirigido a personas de todas las edades y niveles de condición física que deseen evaluar su resistencia cardiovascular y su capacidad anaeróbica. Los medios que se utilizan para llevarlo a cabo, lo mejor puede ser una pista de atletismo o un área plana y segura para poder correr, un cronómetro, un reloj para medir el tiempo. También muchos nombraban la cinta métrica o un dispositivo de medición de distancia para medir la distancia recogida. Como objetivos reales podemos decir que busca evaluar la resistencia cardiovascular y la capacidad anaeróbica de un individuo, establecer un nivel de condición física para futuras evaluaciones, proporcionar un punto de partida para la creación de un plan de entrenamiento y también podemos agregar que este test se ha popularizado en otros deportes como el fútbol, el básquet y el ciclismo. Mi primera experiencia con este test fue cuando tenía 15 años, había quedado por primera vez en la selección de básquet de Santiago del Estero y como estábamos preseleccionados jugadores de diferentes clubes, el entrenador me acuerdo que estaba a cargo de la preparación física, usó este test porque quería saber en qué nivel de condición física estábamos cada uno de nosotros. En la progresión didáctica o metodología podemos decir que como primer paso puede ser la preparación, que tiene que ver que el individuo debe realizar un calentamiento adecuado antes de comenzar el test, después están compartir las instrucciones porque la persona que lo va a hacer tiene que recibir instrucciones claras sobre cómo realizar el test. Después viene la ejecución en donde el individuo debe correr o caminar durante 12 minutos a un ritmo constante. Y por último está la medición que tiene que ver con la distancia recogida durante el test, debe ser medida y registrada. Con respecto a la evaluación del estado de forma, se tiene que realizar mediante la medición de la distancia recogida durante el test. La distancia recogida se puede comparar con las tablas de referencia para determinar el nivel de condición física. Dato para agregar con respecto a este punto, en una de las averiguaciones que pude realizar, muchos estudios decían que actualmente el 80% de la población mundial no aprobaría este test debido al nivel de sedentarismo que existe actualmente. También podemos resaltar que el test de Cooper se puede realizar individualmente o en grupo. Si se realiza en grupo, es importante asegurarse de que todos los participantes estén corriendo o caminando a un ritmo constante. Y con respecto a la motivación, este es un aspecto importante del test. Es importante proporcionar a la persona que la va a hacer una razón para realizar el test. Y no solamente para la condición física, sino también para los objetivos del atleta o persona que quiera generar una planificación para su entrenamiento o su propio objetivo para alcanzar. La motivación se puede proporcionar mediante la creación de un plan de entrenamiento personalizado y la celebración de los logros. Y con respecto a la fortaleza y debilidad de este test, podemos nombrar como fortaleza que es una prueba objetiva y confiable para evaluar la resistencia cardiovascular y la capacidad anaeróbica. Este test es fácil también de realizar y no requiere equipo especializado. Y como debilidades, podemos decir que no evalúa otros aspectos importantes de la condición física como la fuerza y la flexibilidad. Y también este test puede ser difícil para personas con ciertas limitaciones físicas o médicas. Para agregar información en este punto, con muchos profes que consulté sobre este test para ir averiguando, hubo bastantes que me llamó la atención que me decían que ellos no recomiendan este test para niños porque, como decíamos, marca la condición física que tiene y muchas veces fomenta la desigualdad. Pero, como compartí al inicio de este video, a mí me tocó hacerlo cuando era niño también, preadolescente. Y creo que estos profes, al decir que no los recomiendan, se refieren más que nada al impacto emocional que puede tener un niño. Pero creo que eso es importante también acompañar a los alumnos, a los deportistas, a las personas que quieran entrenar, en saber relacionarse con diferentes resultados, no solamente con los buenos, sino también con los malos. Pero, bueno, creo que es un tema para hablar aparte. Bueno, espero que se haya entendido esta exposición. Agradezco mucho el acompañamiento de la docente, de la profe Bane. Y una alegría estar en este momento y compartirlo con usted. Muchas gracias.